Muy buenas tardes, estamos con Fran Diagua, entrevista primicia, esto es Seijas, Chigre de Seijas, el Luis Alberti 18, ya lo sabéis, esta noche, ¿qué tal, Fran? Pues muy bien, aquí esperando ya estar el concierto y que tú nos hablas con ti, la verdad. ¿Un poco nervioso? Bueno, eso nunca se pierde, un poquito así. Bueno, ya lo sabéis, Fran Diagua, hemos estado dándole caña en la radio en Azúcar Burgos, conocéis sus canciones, tiene un nuevo tema, ¿qué será, Fran? Sí, la verdad es que estoy muy contenta con este tema, aparte de que lo he compuesto yo, la letra y la conciencia musical también. Y la verdad es que espero que a la gente le llegue y que la letra es muy bonita y espero que, bueno, que guste sobre todo y que la gente lo disfrute. El momento está arrancando bien y espero que siga así y la verdad es que muy contento, vamos a ver con nosotros. Claro que sí, es muy despreciosa la canción, ya la han escuchado, eso desde luego. Bueno, pues tenemos un par de preguntas antes de su concierto, porque como ya sabéis, a partir de las 8 y media hoy en Seijas tenemos espectacular concierto, a tope, no lo podéis perder para nada. Bueno, Fran, yo te quería preguntar que aparte de que es tu canción, tu primera canción, ha sido un éxito total, lo que es el que tú has roto como barreras totalmente. ¿Por qué esa fusión? Esa fusión entre el flamenco, esa fusión? Porque es que desde pequeño yo ya el flamenco en casa lo he tenido de siempre, siempre he contado flamenco, he ido a tal lado, mi familia canta, mis temas también. Y claro, eso lo llevas ya desde pequeño y te inspiras siempre en algo más. Bueno, a mí me empezó a gustar la música americana, he empezado a escuchar Aretas Tanking, William Houston, muchos más artistas americanos y ese ritmo me llamó mucho la atención. Entonces quise fusionar el flamenco con el inglés, ese R&B y formar un trabajo de hoy en día que estoy haciendo. Bueno, es que estoy muy contento de haber conseguido lo que realmente siento y me gusta hacer. Bien, además de que hiciera algún otro tema que tenemos en el disco. Sí, tengo cuatro temas y me dedito a seguir. Otra palabra muy bonita también. Y bueno, espero que a la gente les guste, que estaré hecho con todo mi cariño y sobre todo trabajando como siempre mucho, para que no salga bien y siga hacia adelante. Y nada, espero seguir teniendo mucha suerte como hasta ahora. Claro, aparte ahora hoy en Burgos, mañana Valladolid, Salamanca creo. ¿Algún otro concierto próximo? El día 23 estar en Sevilla. Qué mucha alegría, ¿verdad? Vamos a estar muchísimo. Hombre, y nosotros, de que estés con nosotros en Burgos y en estas ciudades cercanas para poder acompañarte, claro que sí. Bueno, lo que me decías de familia flamenca, que es un orgullo para nosotros. Yo, como latina, te atrevería a sorprender. ¿Puedes sonar algún disco latino, tipo bachata, salsa? Por supuesto, aparte que la salsa... Me encanta. Sí, bailarla. Bueno, ahí voy. Y la verdad es que me encanta también la salsa y me llamo latinos. Y claro que no te vería. Le toca flamenquito y hacerle un giro, por supuesto. Oye, pues estaría guay. Así como Cadenaciani te hicieron allí, creo que para que fusionaras unas canciositas. ¿Yo te propongo eso? ¿Un día decir en YouTube, subir una canción latina? ¿Por qué no? ¿Quién sabe? Yo, si tengo tiempo y sigo trabajando de esta forma, no puedo decir que no. Porque creo que Frondiago nunca sabe lo que voy a hacer y siempre aplico lo que mi corazón siente en ese momento y quiero hacer adelante. Oye, Adele, Rihanna, Beyoncé, súper artistas, ¿tu voz? Claro, es que esa gente para mí son gente a seguir. Son gente que me aporta mucho y evidentemente son gente en la que me fijo. Porque son el tipo de personas que me pueden aportar algo a mi carrera musical. Entonces, ¿qué mejor que fijarte en gente? ¿Tueta? Claro. Bueno, eso me encantaría, por supuesto. Claro, todavía no creo que me llegue, pero si sigo trabajando y luchando, oye, no sé hasta dónde puedo llegar. Yo estaría encantada, por supuesto. Claro que sí, sería fenomenal. ¿Por qué Frondiago, por ejemplo, ya sabes que hay muchísimos programas donde han salido artistas súper grandes como... dispararán muchísimos artistas? Entonces, ¿por qué Frondiago no dice? Bueno, yo me presento a un programa, que me conozcan, que escuchen mi voz, que se enamoren de este Frondiago? Porque yo pensaba realmente cobrármelo por mis propios medios y empezar desde cero, que creo que cuando más consolidas tu carrera musical, cuando ya has recorrido un recorrido y tienes unos fans que te siguen desde el principio, esos fans ya no los pierdes, son gente que te está siguiendo desde el principio. Y el hecho de ir a un concurso de televisión, la verdad es que no me ha llamado la atención nunca. Y me ha gustado mucho ese formato, aunque lo respeto y lo veo de vez en cuando. Sí. Así que también es algo que me llama la atención nunca. No me ha dado la atención nunca. Bueno, Frondiago, las redes sociales, esto ha sido un boom total. ¿Sabes hasta dónde llega Frondiago, hasta qué país llega Frondiago? Pues la verdad es que tengo muchos seguidores en México, en Argentina, me puse el número uno en Spotify, en España también. Chile, Londres, en España me conocen casi prácticamente en muchos lugares. La verdad es que estoy muy contento, no esperaba llegar a tanto con estos vídeos. Pensaba subir un vídeo y bueno, a ver qué pasaba, pero realmente no a tanto. Y solo puedo decir que estoy muy contento y muy agradecido por toda la gente que me sigue, así que muchísimas gracias. Estáis haciendo posible mi sueño, así que gracias. Bueno, pues recordarles esta noche, Frondiago, en Chigre de Cejas. Te agradezco muchísimo el ratito. Ya lo saben, Frondiago, escúchenle por favor redes sociales. Vamos a seguir a tope contigo. Muchísima suerte, un beso muy grande y que Dios te bendiga. Igualmente. Bueno amigos, nos vemos mañana a Azúcar Burgos a partir de las 7 y cuarto de la tarde. Un besito. Besito. Besito.